Muy buenas tardes, me ha ganado el aparato de nuevo. Aquí vamos otra vez con Genshin Impact. Ya ha llegado el 6 de abril, son más de las 7 de la tarde, vamos a ver el banner. Vamos a lanzar en el banner promocional por Rosaria y por Tener a Tartaria. Veamos cómo nos va. Vamos allá, vamos allá. Bueno, pues ya estoy entrando. Y ya estamos en el banner. Tengo ahí, he estado acumulando protogemas como un loco para poder lanzar. Lanzo, primero de cuatro estrellas. Rosaria. A la primera, primera tirada, primer... Rosaria. Primer personaje, Rosaria. Siguiente, cuentos de cazadores de dragones. Espadas surcacielos. Espada de larga. Otra espada de larga. Otra espada de surcacielos. Hoja fría, mientras están tocando otras espadas. Otra grafía. Cuentos de cazadores de dragones. Orbe esmeralda. Vale, pues en esta salió solamente eso. Venga, va. Vemos que tenemos por los telar. Venga, sigamos. Otra tirada de 10. A ver... Ojo, que se viene Tartaglia. Ojo, que se viene Tartaglia. Uno de 4. Otro de cuentos de cazadores de dragones, ¿vale? Otra espada de larga. Otro de cuentos de cazadores de dragones. Y Tartaglia. Tenemos a Tartaglia. Y otra de un pez de rosaría. Toma ya. Cuentos de cazadores de dragones. Otro de cuentos de... Otro. Y un tirachinas. Y otro perrito de pirotos. Una espada sangrienta. Juramentos de marquero. Buah. Uno de 5 y dos de 4. Mola. Mola, mola. A ver, a ver, a ver, ahora... Pues vamos a probar otro más. A ver si es que sacamos a... A Fish o... O algo, ¿no? Pues me faltó un dupe. De Fish. A ver, a trazar su cazador. Bueno, a ver qué sale. Hoja fría. Garrote del debate. Otro tirachina. ¡Hombre, la flauta! Bien, bien. Una flauta. A Surca Cielos. A la Esmeralda. A con el Cuervo. Borla Negia. Bueno, no ha habido flauta. Sí, bueno, tiene una más que una. Venga, va. Siga. Joder. A ver. ¿Sigamos? ¿Intentamos? Venga, sí. A ver, a ver. Otra espada de Surca Cielos. Otra soma férrea. O sea, qué cantidad de espadas, joder. Y Fish. Ya tengo las seis constelaciones de Fish. Otra soma férrea. Juramento del arquero. Y el dupe de Bárbara. Ya tengo las seis constelaciones de Bárbara. Ya puedo revivir a un personaje. Y alguna cosa más. ¿Alguna cosa más? Otro rugido del león. Guau. Dos personajes de cuatro y una espada. De rugido del león. Mola. Ya no sé si hacer alguno más. Alguna tirada más. A ver si compensará. Estoy dudando, estoy dudando. Porque tengo... A ver, a ver. Claro, es que a mí me interesa Gazor. Pero, fuf. Todavía me queda. Para conseguir los 34. Es que a Gazor no lo tengo. Y no quiero dupe de Amber. La verdad. Bueno. Yo creo que voy a intentar usar el otro baño, ¿no? A lo mejor. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. No lo tengo muy claro. Podría coger, a lo mejor, algo de polvo esterar. Va. Nada, me paso. Y nada. Pues vamos a ver cómo tengo en el historial. Ahí está. Vale. Si lanzo un par de deseos, me garantizo algo de cuatro estrellas. A ver si hay un personaje de cuatro estrellas. Bueno, con suerte me sale Gazor. Pero... Aquí... O aquí lo que salga. No, no sale. Espada. Otra espada de galba. No sé cuántas putas de galba han salido ya. Y... Bueno. Ojo de la perspicacia. Creo que la tengo con dos dupes. O sea, con dos que finales dos. Bueno, va. Bueno, pues no ha estado mal. Pero yo creo que no... No voy a gastar así más. Voy a gastar así más.